El menor está bien de salud, el niño inmediatamente fue llevado a la posta médica con la mamá, entonces el niño está bien, es más, ha venido ya al colegio el día de ayer, entonces por ese lado lo primero que hemos visto es que se garantice la salud del niño. En ese sentido está bien, pero no podemos esperar a que nos pase algo más fuerte. La madre alertó que el director no respondió, no les ayudó, ¿sería en cargo del ministerio? ¿Cómo sería? Bueno, para eso está acá y la Dirección Regional de Educación, que se tiene que reunir con el director para enviar las medidas que tomaron. Nosotros somos un órgano rector, hay instancias para el próximo año, y ustedes lo van a ver cuando hagamos la presentación de presupuesto, los recursos tienen que ir ahí donde tienen que implementarse las acciones. Los recursos llegan y para eso hay unas transferencias que se hacen seguimiento a las mismas. Fiscalización también hay, pero a lo que me refiero es, estamos hablando de más de 50.000 escuelas, y eso pasa porque los directores cumplan también la función que tienen. Las UGEL están por encima, digamos, o mejor dicho, son los más cercanos a las escuelas, y en ese sentido también tienen que hacer una supervisión, es parte de su función. Eso no quiere decir que el ministerio no haga operativos, digamos, de inspección, pero son aleatorios. No podemos llegar a 50.000 escuelas. Entonces, comencemos a cumplir y a reconocer, y a reconocer, y a mí me parece esto sumamente importante, y yo le pido a los medios también que nos ayuden, es que hay un gobierno nacional, hay un gobierno regional y un gobierno local. Entonces, necesitamos que todos cumplan su función. Lo más importante está abajo, en la plataforma, las instituciones educativas. Nosotros estamos arriba, pero quienes están más cerca a nuestros estudiantes son los directores, los profesores y los padres de familia. De momento hemos detectado que hay 10 módulos, que son del 2014, que no tienen posa tierra. Así fueron diseñados, así se planteó, lamentablemente. No considerando que podríamos tener situaciones como esta, que es el caso de las lluvias. Por otro lado, hemos detectado también que hay algunas conexiones que no están bien instaladas y que requieren instalarse bien. Por eso hemos venido con un equipo de PRONIET, para que pueda, de manera inmediata, atender y dar solución a ello. Usted ha explicado hace un minuto que hay una organización, un organigrama para atender todo esto, pero en este caso, ¿de quién sería la responsabilidad del UGEL, del Ministerio, del sector, de la dirección? Bueno, yo creo que esto es un problema que se arrastra de muchos años. El director efectivamente ha tomado algunas medidas con el recurso de mantenimiento preventivo, pero no ha priorizado en el caso concreto del tema eléctrico. Ha priorizado temas como el agua, la pintura, algunos otros aspectos. Y yo quiero llamar aquí también a todos los directores, porque hay una orientación que se da a nivel nacional, como entre rector efectivamente, para poder atender prioridades. Las fallas son muchas. Bueno, comencemos a atender las más urgentes. Ministerio de Educación, con Punche Perú, Gobierno del Perú.